¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el segundo, Net Point. En el tercero, dominando la primera del programa, el caballo Jake Elpirata con Jorge Urdaneta. Y les dijo adiós para el segundo, Pistacho Again. Ganó el 7, Jake Elpirata. En el segundo, Pistacho Again. Tercero se metió en recambio. Cuarto, Net Point. Quinto, el caballo Spirit Free. Y en el último lugar, Kim Vale.